No vayas a nada Si, sabes que llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Si, señor Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Tengo en las paredes de tu laberinto Y acepte tu cuerpo como tu barco escrito Quiero me bailar tu cuello, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta tu lugar cruzado Despacito, quiero ser el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Tengo en las paredes de tu laberinto Y acepte tu cuerpo como tu barco escrito Quiero me bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta tu boca cruzado Y termines tu abuelito Despacito, vamos a ver con la playa en Puerto Rico Hasta que las horas siguen, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito Sabe su vecino Todo me pega en tu boquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito, pasito Sabe su vecino Todo me pega en tu boquito Hasta tu boca cruzado Y termines tu apellido Despacito 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 Si señor Despacito 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 Fuerte el aplauso para Chincha Quilida Con este Despacito en Pestejo